Vamos a ir a buscar algo muy entretenido para nosotros. Bueno, y vamos a empezar bien con la dieta. Vamos a empezar bien el engorde. Con eso sabemos que es importado de Japón, ¿verdad? Obviamente. I'm waiting for the right time to change, didn't see the north. Losing is for losers, and that is not an option here. This is what I made of, and you will never have a fear. I'm going fast. When there's no sitting on the throne. Let me read the words of... Hola amigos y amigas, yo soy Leito Comunica. El Guendamel. Ah no, ese es otro youtuber. Si quieren saber por qué me cambié el nombre hoy, quédense después de la intro y ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Palabras! ¡Gracias! Amén. Amén. bueno gracias a dios llegamos a nuestro destino obviamente ya por las tomas anteriores sabían veníamos para un viaje un viaje más una aventura más gracias a dios y ahorita estamos en el aeropuerto washington 2 y vamos a hacer un vídeo un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer vamos a ver si les gusta si les interesa este tipo de vídeos este tipo de viajes obviamente pues un poco diferente pero siempre lo vamos a relacionar verdad a lo nuestro que son los carros que es el racing entonces dejen sus comentarios que les parecen sus likes recuerden suscribirse activar la campanita y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos ahí vemos el de la limpieza teniéndonos un poco bulla pero bueno todavía no les vamos a decir exactamente a qué vamos a ir a qué vamos a asistir pero les prometo que va a ser interesante o al menos eso vamos a intentar ya nos vemos bueno aquí tenemos la tripulación nos vamos a presentar tenemos el brian ahí lo conocemos por amelia el ivo ex evo 10 evolution 10 como lo quieran llamar ahí tenemos a don freddy y donga el patrón y a julián que también ya hemos lo hemos tenido antes de los vídeos verdad y bueno vamos a salir del aeropuerto vamos para la renta vamos a buscar el carro el vehículo en el que nos vamos a estar movilizando bueno estamos empezando el viaje ahora sí el paseo aquí tenemos la máquina que nos dieron en la renta car con massa tenemos a mi padre acomodando maletas conociendo su nuevo abrigo de donga racing vamos a ver un detalle bonito este es el abrigo de los 7 segundos club de los 7 segundos gracias a dios y bueno les voy a explicar un poco más de por qué les dije al inicio del vídeo un nombre diferente y porque les dije también que iba a hacer un vídeo diferente normalmente lo único que vemos en el canal son proyectos o competencias muy bueno en este viaje si vamos para una competencia de una vez les digo en estos vídeos siguientes va a venir pero también vamos a tener un poco de paseo un poco de ocio para que no se lo pierdan pero lo que vamos a hacer para mantener nuestra nuestra línea en nuestro canal verdad es que vamos a estar buscando chuzos vamos a ver qué carros nos vamos a encontrar hacia donde nos dirigimos ahorita está un poco frío el clima no estamos ya en pérez de ledón verdad que es bastante caliente por eso andamos abrigo verdad que normalmente nunca utilizamos y bueno el día de hoy vamos camino hacia clantic city es una ciudad donde hay bastantes hoteles y casinos entonces imaginamos y espero que encontremos ahí bastantes chuzos verdad se los vamos a estar enseñando si les podemos decir algo de la geografía o de los lugares donde vamos a ir se los vamos a decir si nos equivocamos en alguno nos corrigen en los comentarios ya que pues no es el fuerte nuestro verdad pero bueno ya nos vemos vamos a empezar bien con la dieta vamos a empezar bien el engorde vamos a desayunar casi almorzar en ihop verdad que es un restaurante bastante bueno bastante conocido aquí y bueno vamos de camino como les mencionamos antes verdad a clantic city y vamos a ver si ahorita pasamos a algún otro lugar ya que el viaje es un poco largo son bueno son apenas como tres horas tres horas y media por ahí entonces bueno vamos a ver cómo nos va de camino a ver si encontramos algún chuzo que les podamos enseñar ya nos vemos bueno lastimosamente como no teníamos hambre no nos comimos nada solo queda el patrón ahí el muchacho dejó toda la comida no tenía hambre y bueno ya casi estamos de vuelta al camino la verdad que la comida aquí en ihop para los que conocen y para los que tienen la oportunidad de venir en algún momento para que lo visiten verdad la verdad es una comida excelente en ihop una buena recomendación bueno el asunto es que entramos a un supermercado aquí no habíamos visto el el nombre dice mom's organic market tenemos aquí una orden de tacos veganos y me pedí también una pizza vegana demasiado sano para nosotros entonces entramos a comprar agua pero cuando vimos que todo era orgánico decidimos irnos a buscar probablemente sea sano pero yo creo que nosotros no somos tan sanos verdad no 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 bueno aquí vamos ahora si camino de vuelta hacia aclantic city vamos como les prometimos hace un rato a grabar todo lo que podamos por ahí ahorita grabamos un hyundai elantra para los amantes de hyundai una versión bastante interesante que nunca habíamos visto incluso tenía butacas tenía una frenada bastante grande y bueno ahorita vimos una pica bastante interesante y sabemos que hoy justamente es 29 de octubre que es el día halloween aquí en eeuu una celebración que pues al menos nosotros no compartimos por nuestra creencia religiosa pero que es una costumbre bastante grande verdad en eeuu y bueno probablemente veamos alguna lo que era más por ahí como decimos y bueno vamos a seguir el camino y ya nos vemos bueno ahorita nos detuvimos en un service area y también otros dicen rest area que son áreas de descanso en este caso es una de servicio donde pudimos ver que hay una tienda de abarrotes comida y demás también hay estaciones de servicio combustible y hay unas está en realidad pequeñas y unas que son bastante más grandes donde son principalmente como para camiones de ellos pueden dormir se pueden bañar pueden hacer un montón de casa de cosas perdón y bueno es un servicio aquí en eeuu bastante bueno para que la gente descanse para que hagan sus necesidades para que hagan todo lo que ocupen verdad cuando son trayectos grandes en este caso el viaje nosotros no es tan grande es como de tres horas tres horas y media pero paramos ahí a comprarnos un fresco una pequeña parada verdad como decimos bueno aquí tenemos esta carne seca es una de nuestras comidas favoritas en estos servicios de área siempre que pasamos compramos y bueno no sé si en nuestro país costa rica en algún lado venderán pero difícilmente la hemos visto yo creo que nunca hemos encontrado por allá la verdad que buenísima para el viaje ahí están los compañeros también y aquel me va a abrir la bolsa de la comida un saludo Música Bueno y estamos ya gracias a Dios en el hotel En Atlantic City Nos vamos a hospedar el día de hoy en Tropicana Vamos ahorita a hacer el check-in Ahorita intentamos hacerlo en la máquina Pero o la máquina no sirvió O nosotros no pudimos Digamos que fue la máquina No creo Pero bueno vamos camino al lobby Vamos a hacer el check-in Y ahorita les vamos a mostrar ahí Tal vez un poco la habitación y demás Y ver quién vamos a encontrar Como les dijimos vamos a tratar de Encontrar aquí en Atlantic City La mayor cantidad de autos Proyectos o como lo llamen O como lo quieran ver Posibles para estárselos enseñando Y pues un poco de lo que vamos a estar haciendo aquí Bueno aquí seguimos en la comida En la engordada En lo importante En los viajes ¿Verdad? Vamos a disfrutar de esto Y pues ahorita Ir a ver en la habitación Y ver a dónde vamos a ir El máximo oportunista va a participar En esta lucha dentro de la cámara De la eliminación por el campeonato mundial completo De la W-9 Cuidado No es soltera la lista Para Misterio Y no señor Otro hombre araña aquí Ganando autos rápidamente A rey Misterio Pero no va para la mini estructura Te deja ver bien el giro Toma muy bien De que paso ¡Súper de la carrera! Y no fue el hombre araña Fue el rey Misterio Y eso no lo esperaba Jericho A la guerra subrío viene Esto es contado En el impacto de la costa Lo tiene Jericho Uno, dos Y por favor ¡Como se lo quitó Jericho! Bueno, aquí vamos Ando un pequeño paseo Ya Ahorita salimos del hotel Les contamos que estábamos en el Tropicana Ahí tenemos un casino bastante grande Más tarde probablemente vayamos a probar suerte un rato A darle un poco de plata al casino Pero bueno Creo que por aquí Por esta parte Por esta zona No vamos a ver muchos vehículos Obviamente Que como les dijimos Sabemos que es siempre la especialidad en nuestro canal Pero queremos enseñarles un poco de esta parte De esta zona Igual que dejen sus comentarios Que piensan de esto Y recuerden darle me gusta Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y bueno Apenas encontremos algo interesante Se los vamos a mostrar Les vamos a comentar Y a ver que piensan ustedes Acabamos de dar una pequeña pasada Por el Caesars Es uno de los casinos famosos Reconocidos aquí en Atlantic City Ahorita estábamos viendo esta pequeña tienda de dulces Vemos que son puros dulces Probablemente a mi hija le encantaría ahí Ya que ella dice A mi me encantan los dulces Mi hija Sara Y bueno Vamos a seguir aquí en el Boardwalk Que es como un paseo Que va a una línea bastante grande Amplia Que pasa por muchos de los hoteles Y pues que va al costado prácticamente de la playa Ahí las disculpas del caso por la poca luz Pero bueno Vamos a ver si nos encontramos alguna sorpresa por aquí Ahorita En alguno de los parqueos Tal vez a veces Sabemos verdad Que por ahí se encuentran Algunos vehículos interesantes Pero bueno Mientras tanto les vamos a enseñar un poco más Vamos a enseñar un poco más Bueno Les vamos a enseñar algo Que nos pareció un poco curioso No es un carro Pero es una moto Esta Harley Davidson Y pues les vamos a poner por aquí la historia Ya que nos pareció un tanto interesante Bueno Ahí tenemos una luz Vamos a taparla Vamos a verla un momento por ahí Y vamos a ver si nuestro editor puede poner un poco de la traducción Pero bueno La verdad que Harley Davidson Una marca muy reconocida en el mundo Como que son motocicletas Y pues esta con una historia un tanto interesante En el casino de Rock Café ahorita Y bueno Vamos a ver que más nos encontramos por ahí ¡Suscríbete! 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 de vuelta en nuestro hotel estamos en una zona que hay comidas también hay un IMAX por aquí ahorita está cerrado ya que es un día ese resto hay un bar y restaurante ahí vemos Cuba Libre el vehículo y bueno vemos este techo que parece que estamos de día pero bueno es una pintura ya habíamos visto unos similares en Las Vegas también en el Venecia la verdad que da una sensación vacilona porque a pesar de que son las 10 y media 11 de la noche realmente se siente como si fuera de día verdad es algo bastante curioso y bueno vamos a ver que más hacemos por ahí antes de irnos a dormir ya que mañana pues encontramos un evento del cual no sabíamos hicimos una publicación en una de nuestras redes y un amigo nos contactó y nos dijo que iba a haber un evento aquí mismo en Atlantic City entonces si Dios lo permite mañana vamos a asistir y bueno vamos a ver como nos va bueno estamos día domingo ya anoche nos fuimos de fiesta no fiesta en Atlantic City ahorita vamos a ir a buscar algo muy entretenido para nosotros la comida vamos a ir a comer y bueno les contamos ayer hicimos unas publicaciones en Instagram y Facebook y uno un seguidor o alguien ahí nos nos comentó que el día de hoy en Atlantic City hay un car show entonces vamos a ir vamos a ver que chusos vamos a encontrar de fijo estamos seguros que aquí pues van a haber muy buenos carros obviamente verdad y obviamente los vamos a estar grabando vamos a ver si podemos hablar con alguno de los dueños de algunos de los vehículos y pues quien quita un quite al rato encontremos a alguien verdad aquí que conozca a Donga Racing ojalá que si esperemos que así sea bueno recuerden comentar que les va pareciendo el video darle me gusta y activar la campanita verdad suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y bueno vamos a ir a comer a llenar la panza al engorde dijo Humay y ya nos vemos bueno ya dejamos el carro en el parqueo vamos a enseñarles un poco el boardwalk hoy de día ya que pues el car show al que vamos es aquí mismo también y bueno la verdad que nos vamos con bastante suerte verdad esperemos que el evento sea bastante bueno que hayan buenos carros y como les dije antes pues ver si podemos ahí conversar con alguien algún dueño de algunos de los vehículos a ver que nos dicen y bueno vamos a seguir caminando y bueno vamos a seguir ahora si viene lo chido bueno este motor es un motor bastante conocido para nosotros famoso 2JZ en este Nissan Z 350Z verdad ese turbo parece 16266 pienso yo que es por ahí 2JZ en GTE esta versión el 2JZ GTE es la versión del Supra verdad y bueno interesante bonito el proyecto ahi tenemos un Nissan Silvia empezamos bien verdad el car show este anda un SR20 SR20 como le quieran decir depende del país que vivan y bueno vamos a ver algo curioso volante a la derecha con eso sabemos que es importado de Japón verdad obviamente sabemos que en nuestro país Costa Rica ya no se pueden llevar antes los convertían y los llevaban pero ya no se puede ahora lo prohibieron y bueno recuerden comentar que les parece este tipo de eventos si quieren que sigamos yendo a este tipo de eventos presentando otros proyectos obviamente darle me gusta suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y bueno vamos a seguir viendo a ver que más encontramos aquí tenemos un Porsche que nos encontramos ahorita cuando venimos de camino sonaba bastante bien en realidad y bueno vemos los Toyotica Supra nuevos sabemos que por ahí va a salir alguien diciendo que los BMW pero bueno Toyota Supra para mí usó una plataforma ya bastante desarrollada BMW y la verdad que es un motor que da muy buen rendimiento y pues soporta bastantes caballos de fábrica y pues ya hemos visto los resultados de estos en el cuarto de milla prácticamente con sus motores shock la verdad que han dado muy buenos resultados y pues la verdad estéticamente es un carro muy chiva como decimos los chicos la verdad que no tenemos mucho para quejarnos al respecto ahora nuestros amigos de Tunnel Garage el Chamotun en verdad hace poco sacaron el de ellos en su hermoso color azul y bueno vamos a seguir viendo más aquí tenemos otros Supras tenemos este Ford Mustang también si nuestro amigo Ariel González ve el video sabemos que él es fanático de los Ford Mustang y si no etiquetenlo para que él vea el Mustang tanto que le gustan verdad los que lo conocen saben por qué estoy diciendo eso pero bueno que le gustan y si no 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos aquí a grabar poco porque hay música con volumen alto y pues esperemos que no nos den nada de copyright. Aquí tenemos el Nissan Skyline, un R34, sabemos que este es un carro super icónico japonés y bueno, este lo tienen bastante modificado y principalmente en el ambiente de show, ¿verdad? Que sabemos que es principalmente lo que hay el día de hoy en este evento y bueno, algunos de los ejemplares de los carros icónicos que hemos visto por ahí y bueno, vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí les vamos a presentar a un amigo que nos encontramos aquí en Aclan City, de hecho él fue el que nos dijo de este car show. Él, a pesar de que a él personalmente no lo conocemos, hemos visto bastante de su proyecto en nuestro canal, es el Mitsubishi Eclipse que anda a motor de evolución y bueno, la verdad que es un chuzo de proyecto por todo donde ustedes lo vean, partes de carbón, partes de titanio. Si no lo han visto, si no lo han visto, vayan, busquen el video en nuestro canal y bueno, nuestro amigo Esteban, ¿verdad? Por ahí está. ¿Usted vive aquí en Filadelfia? En Filadelfia, bueno. Bueno, nosotros tenemos ya tiempo de trabajar el proyecto de él y bueno, él tiene bastantes años de estar aquí y bueno, esperamos pronto darle algunas pruebas, algunas pasadas más al mismo. También él compró algunas partes nuevas que pues obviamente cuando se instalen se las vamos a estar enseñando, ¿verdad? También él tiene el Civic Rojo, la novena generación que habíamos hecho algunos trabajos leves, pero bueno, para que lo conozcan, para que sepan quién es, ¿verdad? Ya que pues siempre tratamos igual de introducir a nuestros clientes de los proyectos que trabajamos y bueno, vamos a seguir aquí en compañía Esteban viendo los demás chuzos que tenemos en el car show. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y nos vamos despidiendo de Atlantic City, la verdad que un fin de semana interesante, entretenido, diferente, ¿verdad? Y bueno, que más que esta despedida en los World Cards, vamos a hacer un pequeño, présteme la hoja, présteme la hoja, un pequeño resumen de la competencia. La verdad, los Cards andan bastante rápido, para los Cards que son, son eléctricos, solo un pequeño detalle, ¿verdad? Que no nos gustó que cuando alguien pues choca a otro, se entrompa, los detienen, lo cual pues eso no nos gustó, ya que pues obviamente baja el ritmo en carrera. Pero bueno, tenemos aquí, segundo lugar, Freddy Donga, con un tiempo de 28.7.16, tercer lugar, Leo Donga, con un tiempo de 28.7.17. Lamentablemente, pues no pudimos agarrar el primero, no sabemos quién fue el primero, fue uno de los otros que andaban. Y bueno, vemos ahí el Average Lab, esto del Average Lab es el resumen, sumando todas las vueltas, digamos. Vemos que yo, por ejemplo, tuve 44.506, mi padre 46.699, y el que tuvo la vuelta más rápido, incluso fue más lerdo que nosotros, con 54.164. Ya después tenemos aquí, por ahí vemos a Esteban, a Brian, a Julián, que también están ahí con nosotros. Y bueno, tenemos un video que pagamos en el casco, esperemos que haya quedado bien tuanis. La verdad que contentos con este fin de semana, descansando, como les digo, aquí un ambiente diferente, fuera de lo común, de lo que hacemos siempre, de lo que presentamos siempre en el canal, ¿verdad? Compartiendo con mis amigos, espero que nos apoyen, ¿verdad? En este tipo de videos, ya que nos gustaría traerles más contenido de este tipo, visitar lugares, hacer cosas diferentes. Ahora que pues dimos la noticia de que retiramos el Honda Civic y el Toyota Celica, pues nos gustaría tal vez hacer algunas cosas, algunos proyectos diferentes, ¿verdad? De lo que hemos hecho siempre, y bueno, la verdad que recuerden comentar, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Compartan el video con todos sus amigos, perros y gatos, como les hemos dicho antes, para que nos ayuden y nuestro canal siga creciendo. Y así nos despedimos de esta bella ciudad de Atlantic City, con este atardecer que podemos ver aquí en la playa. Y como decimos siempre, solo bueno. Y como decimos siempre, solo bueno.